¡Qué linda noche! ¡Qué linda noche! ¡Qué linda noche! Que de la luna, la luna bella, y acompañándola vienen miles estrellas. Que de la luna, la luna bella, y acompañándola vienen miles estrellas. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco. Que de la luna, la luna bella, y acompañándola vienen miles estrellas. Que de la luna, la luna bella, y acompañándola vienen miles estrellas. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco. Dame un besito cariño, dame tu boca, con este ritmo de salve me vuelves loco.